¡Luchas gracias! Créeme que el pelo crece, pero como siempre lo he dicho, el orgullo, la satisfacción de tener el agrado de ese público, no lo he podado con nada, eso me lo llevo en el corazón, la graña vuelve a crecer, pero ellos van a ver ese topado con pared.